El mundo va a arder. No, mentira, mentira, pero pues quiero darle la bienvenida, ya llegó, ya está aquí, y está con nosotros en el Chisme Time, el famosísimo Mr. Doctor. Octavio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Mr. Doctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Inés, Stefi. Oigan, ¿me escuchan bien? Porque yo las escucho un poco entrecortadas. De hecho, la pantalla de este fin la veo pausada, pero no sé si ustedes me escuchen bien. Nosotros sí. Ah, perfecto, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias nuevamente por invitarme a este espacio. Andaba corriendo, pero ya llegué y ya estoy acá para platicar, para echar chismecito un rato, y para responder todas las dudas y preguntas que tengan en torno a toda esta polémica que estoy viviendo en este momento. De entrada, quiero preguntarte, Mr. Doctor, ¿aguantas, Vara? Que yo te pregunte. Sí, hombre, yo aguanto, yo aguanto, digo, ahorita como es una cuestión legal, sí tengo que ser como muy cauteloso para que la contraparte no sea, este, pues no, no, no pueda tomar como sacar de contexto las palabras o de pronto cosas que de pronto están sucediendo ahorita. Pero no, a mí, a mí díganme lo que quieran, lo que puedan, lo decía hace rato en las otras entrevistas con Jorge Carvajal, con, con Miss Rubalcaba. Estamos, yo, yo sé a lo que me metí a este medio y si sabemos en qué medio estamos, así como opinamos de otros, tenemos que aguantarnos. Entonces, yo, yo me aguanto, yo, yo, yo por eso me autodenomino la ñurca de la medicina. Eso. Y sé que respetas la opinión de todo el mundo y, bueno, en este caso, hay, hay, hay algunas cosas que me gustaría sí decirte, porque yo siempre defiendo el derecho de todo el mundo a dar su opinión y hablar sobre, si pienso que estás diciendo algo que es incorrecto, pues yo te digo, mira, esto es así y asado y asado. Pero yo como la chimolcrucia, así como digo una cosa, digo la otra. Defiendo tu derecho a decir, mira, esto que estás diciendo es una tontería, no lo puedes decir porque con, con mi, con la ciencia y con esto pruebas, todo lo que has hecho me parece perfecto. Yo partiendo desde el punto de las formas, y tú lo sabes que, que, que yo te iba a hablar sobre de eso, tal vez aquí el error por el que ahora estás, pues teniendo que enfrentar una denuncia que te la hubieras podido ahorrar, simplemente evitando ciertos calificativos, porque creo que llevaste los videos a un nivel aparentemente personal, ya no, ya, ya no como para exponer a alguien que tú crees que está diciendo cosas que son falsas o mentirosas o, o como tú dices, desenmascarar. Creo que lo llevaste a un nivel ya más personal, ese es mi humilde punto de vista, y que a lo mejor no se hubiera encendido la llama tan fuertemente, si no hubieras utilizado estas formas, que te entiendo, o sea, sé, tú lo has dicho, el YouTube se presta para eso y para arrancarse, uno también se arranca como hilo de media y decir, este, a ver, fulanita, demuéstrame, ¿no? Pero creo que hubo ciertos calificativos por los que ahora a lo mejor dices, no sé si pienses, híjole, se me hace que ahí sí la regué. Pues miren, la verdad es que como lo he dicho todo el día, yo voy a estar expensas de lo que diga la autoridad, lo que hoy, esta lucha que hoy he levantado y que más bien estoy yendo a todos los medios, es para que justo quien lo determine sea un juez, quien determine qué tanto esto es permitido dentro de la libertad de expresión, qué tanto se pudo haber dañado a la contraparte, yo estoy en la mejor disposición siempre y cuando las cosas se lleven de la mejor manera, que no hay influyentismos, que se me sea valorado por discriminación, si es que hubo, y que no se mezclen con carpetas de robo o que haya este empuje de la política o de favores o de palancas para que todo esto se judicialice muy rápido. Porque supongamos, si es que el juez decide que sí hay discriminación, ¿por qué hay otras situaciones de verdadera discriminación que le dan carpetazo? ¿Por qué a esta le dieron tanta importancia? Yo puedo entender, y le decía, si hay personas que les molesta mis formas, les pido una disculpa. O sea, porque puede que incomode y está, o sea, están en lo correcto, habrá quien no le incomode. Yo, uno, nunca lo he hecho personal porque no conozco a la contraparte, así como con otras personas, no sé, hace un año lo hicimos con Aislinn Derbez, cuando también desmonté sus mentiras, lo he hecho con otros personajes como Dallas, este youtuber español, que a todos les digo exactamente lo mismo, patearon la jalua de la perra equivocada, charlatanes, mentirosos, a todos, o sea, con todos soy exactamente igual. Esto no está motivado por una cuestión de género, de religión, de orientación sexual, o sea, no va tanto por ahí. Y tú dijiste una frase muy cierta, Inés, esto no se hubiera incendiado tanto si yo no hubiera utilizado esas formas. Es decir, no estuviéramos hablando de charlatanes médicos si yo no hubiera utilizado las palabras. La medicina se ha tratado de comunicar desde hace más de 100 años de la misma manera, aburrida, simple, cuando un doctor habla y les dice, ponte el cubrebocas, no se lo ponen, quédate en casa, no se quedan. Y puede ser el mejor doctor, egresó de Harvard, puede ser, y no hablo de Merlin Cote, puede ser el mejor médico, como López Gatell, pero no les dan caso. O le dicen, vacúnate, no se vacunan. Justamente, yo sé que si quería irrumpir, que si quería llegarle a esa misma población que ve La Rosa de Guadalupe, que ve las telenovelas, que ve, sabía cómo hablarle. Y no lo digo desde otro, desde ningún punto, hasta puede decir, bueno, está diciendo desde un punto superioridad. No, ayer justamente cuento de dónde vengo yo, cuál es mi contexto sociocultural, y por qué entiendo que hablar de tú a tú hace que la gente voltee. Porque, bien, o sea, esta frase me encantó, Inés. O sea, si no hubiera utilizado esas formas, no estuviéramos hablando de que escribir de cierta forma utilizando ciertos colores no sirve para bajar de peso. Y entonces esto hubiera seguido adelante, sin pena ni gloria. Porque ya otras personas habían hablado sobre el tema y nadie le había puesto atención. Insisto, yo entiendo que para personas puede que no sean las formas, pero eso lo va a determinar justamente un juez. Pero lo que yo pido es que ese juez sea ecuánime y que no esté influenciado por favoritismos, por amiguismos, por palancas. Quiero que las cosas se hagan de manera justa como debe de ser. Y si tengo que pedir disculpas por las formas, no dudes que yo voy a ser el primero en pedir una disculpa y decir lo lamento si te lastimé, lamento si te ofendí, por la forma. Pero nunca me voy a arrepentir de decir la verdad ni disculparme por decir la verdad. Porque la evidencia científica siempre es. No es lo que yo crea o lo que yo piense. Es lo que es y lo que está plasmado. Fíjate, todo lo que tú expones ahí me parece muy bien. Creo que también error de ella fue, yo le ofrecí el espacio para rebatir tus argumentos. Desde un principio creo que ella se molestó porque ella me dijo yo no quiero hablar de eso. Y bueno, lo respeté. cuando se supo lo de la demanda le volví a ofrecer el espacio. Hoy le volví a ofrecer el espacio. Y ella no ha querido a pesar de que fue con con Mafián TV. Pero creo que eso, el no afrontar estas acusaciones que tú le estabas haciendo con lo de la escuela, con lo de ciertas cosas que ella decía que tú lo estabas exponiendo a través de la ciencia. Sí creo que ella debió de haber, por ejemplo, dicho, a ver, agarrar ese video que tú hiciste donde la desenmascaras y decir, vamos punto por punto, a ver, Mr. Doctor, usted dice que tal cosa, bueno, pues yo creo que la grafología tal. Usted dice que tal, pues yo estudié que tal y tal autor, esto y esto. Eso, tal vez sí debió de haberlo hecho. Sin embargo, creo que era innecesario, Mr. Doctor, hay varias cosas que me parecen muy fuertes como decir perra a una persona. Pero es la, yo, yo patié la perra de la, la, la jaula de la perra equivocada. Es un dicho. Patié la jaula de la perra equivocada. Es un dicho. Es un dicho que yo he ocupado y que no es la primera vez que lo he dicho, lo he dicho en otros videos donde digo, la perra soy yo. O sea, yo soy la perra y lo decía justamente en el video de ayer donde digo, a ver, es que yo sí me enervo y he de decirlo, o sea, hay, yo cuando escribo guiones, más bien, cuando hago videos escribo guiones y en esos guiones viene todo muy específico, pero tú sabes que de pronto pues se puede improvisar o se pueden salir de control. Yo, si he de decirlo y lo dije ayer, yo me enervo cuando veo una estafa, yo me enervo cuando veo una mentira, yo me enervo cuando alguien hace usurpación de profesiones. Tal es el caso de Marilyn Cote, o sea, cuando yo supe, dije, yo me voy a ir a, o sea, voy a investigar y voy a hacerlo todo como debe de ser y voy a traer las pruebas y voy a decir, a traer toda la evidencia que yo pueda, porque al final entiendo que esto es un problema de salud que impacta a las personas. Entonces, esto de la perra equivocada, me refiero a mí. Ahora, insisto, decir si hubo varias cosas que yo vi tu video y yo decía, no quisiera estar en los zapatos de Marifer, o sea, de verdad, yo dije, ¿qué tal si estuviera hablando de mí eso? Yo me muero, o sea, a mí me da algo porque me pareció muy fuerte en la forma que estabas diciendo tantos calificativos y todo, entiendo que son tus maneras de llamar la atención por el lado ahora que estuvo ella con Mafián, pues se manejó mucho el hecho de que todo lo hacías por monetizar, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto? ¿Qué tiene que ver tanto la salud o la monetización? Yo creo que aquí todos estamos para trabajar y aquí uno tiene que ganarse la vida trabajando de manera honesta, sin engañar a otros, lo decía justamente ayer también en mi video, yo vengo de una familia que trabaja y que se esfuerza, cuando voy a poner otro ejemplo, justamente para responderte tu pregunta sin darle pie a meter a la contraparte, hace ocho días, bueno, más bien, hace dos semanas fue que saqué el video de Mari Lincote, dura una hora cuarenta minutos, ya lleva más de tres millones de visitas, en Twitter me pusieron, en Twitter me pusieron, ah, ya va a empezar a monetizar con la, y yo claro que voy a monetizar, ¿crees que la producción se paga sola? Porque a mí me sorprende que alguien que se encuentre en medios, la producción se paga sola, yo no, y no me vengo a ser yo el buenito, no, pero te digo que las cinco denuncias que hoy están hechas por Mari Lincote y lo que la llevaron al bote, lo que la llevaron a la cárcel, son esas cinco denuncias que yo pagué de mi bolsa para los abogados para llegar, esos abogados no se pagan solos, los transportes, la productora, los videos, hacer un trabajo, poner el video, digo, yo no demerito hacer en vivos, yo hago en vivos también, pero tú debes de entender que lo que lleva a la edición, corregir el color, o sea, hacer todo un trabajo de hacer un... No, 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 además, espérame, yo no conozco a nadie que pongan... que aquí alguien me venga a decir que entonces monetizar es lo mismo de lo que yo trato de oír de los médicos que dicen, ah, es que los médicos lucran con la salud, pues, ¿qué quieres? Que los médicos... Claro, y nadie pone un canal si no pretende ganar dinero, porque si no es para qué lo pones. Es como si hablamos del señor que le hizo la entrevista a la señorita, no me digas que él no ha monetizado y con tragedias espantosas, horribles, y se ha colgado de tragedias cañoncísimas, entonces, ¿cómo? ¿Por qué tienen que criticar a Doctor si está monetizando o no? Oye, para eso se hace el YouTube y para eso todos se suben al YouTube. O sea, si fuera nada más porque voy a hablar del aire, pues bueno, pero todo el mundo está para que sea un negocio y Mr. Doctor, para mí, está haciendo cosas muy buenas de desmascarar charlatanes. Yo estoy súper a favor de esta situación. Ve lo que pasó con nuestra señora Marilincote, seguiría dando 60 cosas. Estamos comparando a esta persona que te mandó con Marilincote, ¿de verdad? No, yo supongo, yo puse este ejemplo justamente para hablar sobre la monetización. Cuando se juzga de decir, bueno, se monetiza, es como si dijera, bueno, y entonces que, entonces nosotros somos los primeros en demeritar a las personas que trabajan, o sea, el decir, bueno, está ganando, ¿qué tiene de malo ganar dinero? Siempre y cuando se haga de una manera honesta y mostrando pruebas, o sea, es a lo que yo me referí y poní este ejemplo. Ahora, como bien lo dices, o sea, ¿cómo alguien viene a criticarme por hablar con evidencia científica de por qué ciertas formas de escritura, de pintar con ciertos colores, no te baja de peso, ni te mejora tu sistema inmunológico, ni te cura la epilepsia, pero entonces hay otras personas que sí lucran con feminicidios como el de Devani, ¿no? Y acá, por ejemplo, a mí se me criticó mucho que yo juzgaba la vida sexual de las personas y que de la contraparte y todo esto, a ver, hablar sobre infecciones de transmisión sexual y asegurar que otra persona tiene infecciones de transmisión sexual como BPH y decir, bueno, es que porque esa persona puede tener, dando a entender que tiene múltiples parejas sexuales, no es necesario, Inés, no es necesario, Estefi, decir calificativos fuertes para insultar a las personas. Se puede insultar diciendo, ah, y es que, pues esa persona tiene SIDA, esa persona tiene BPH, se puede ser discriminatorio con otra mujer, es lo mismo que te digo, descalificar con otra mujer, está feo. Pero aquí no está descalificando por descalificar, o sea, hay una investigación y se está hablando científicamente de algo. me refiero no a descalificar todo lo que él expuso, o sea, ahí yo no tengo nada que decir porque yo no sé, él es el que sabe de eso y ella es la que debería de defender todo el rollo de su profesión, yo me refiero a los descalificativos que se usan y el usar estas cosas de las enfermedades sexuales, o sea, me parece igual de grave todo eso, o sea, agarrarte de ahí para ofender a una persona. ¿Por qué? Y no, te digo, ese es por poner un ejemplo, pero podemos decir también, no sé, poner el ejemplo de Melisa Galindo cuando fue a una audiencia por la denuncia de violencia contra Calimba. Ajá, y decir, bueno, es que esa persona pues no debería de vestirse así para una audiencia, esa persona no debería porque así no va una víctima, o sea, ¿estás juzgando a la víctima? Es decir, es como decir que una mujer la violaron solamente por cómo iba vestida, de verdad está haciendo eso, por eso te digo, no es necesario utilizar calificativos para insultar, porque entonces caemos en esto y quien lo tiene que determinar, acá podemos platicar y podemos caer en debate, pero quien lo debe determinar es justamente la justicia, un juez y desde antes un fiscal puede determinar esto, porque hay verdaderos casos de discriminación que les han dado carpetazo, que no los han, o sea, que dejan ahí la carpeta y no le dan seguimiento, otras víctimas que tardan años, víctimas de violencia sexual, de pedofilia, de otros, tardan años en judicializarse, Inés. Ahora, ¿sabes qué me choca en este aspecto, Mr. Doctor? Que estén queriendo llevar esto al rollo del género, al de las mujeres, porque esto no tiene nada que ver, Mr. Doctor, si hubiera sido mujer u hombre, hubiera sido exactamente lo mismo, él hubiera expuesto todo esto que expuso y no creo que por ser mujer, ¿no? El agarrarse siempre de este rollo ya es como lo de hoy, ¿no? Es este, la violencia de género y porque yo soy mujer, yo no estoy de acuerdo con eso en lo absoluto, Mr. Doctor, porque una cosa es defiéndate de las cosas que están diciendo de ti, pero no te victimices por ser mujer, porque no tiene nada que ver. Además, vale la pena decir que, insisto, yo estos términos de charlatanes, ridículos, babosos, este, burlándome de todo, lo he hecho con hombres también, o sea, lo hice con Nirdosh Cora, lo hice con Dalas, o sea, lo he hecho con otras personas y no tengo reparo en decirlo, porque aparte, a ver, estas palabras yo en mi contexto y en el contexto de la mayoría de los mexicanos las utilizamos en nuestro día a día, en nuestro léxico, o sea, no nos vengamos a ser justamente mustios diciendo es que yo no las utilizo, yo no las, o sea, ok, definitivamente insisto, tampoco fueron de a gratis el que yo las dijera, fue dentro de un contexto de decir, a ver, si una persona practica charlatanería, ¿cómo se le dice? charlatana. Si una persona hace fraude, ¿cómo se le llama? fraudulento o fraudulenta. Entonces, creo que es importante conocer el contexto de las palabras y de ahí radica también esta libertad de expresión, o sea, ¿cuál es el contexto en el cual se está diciendo? Porque, pues, creo que el contexto va a permitir tomar una buena decisión y yo lo que pido es eso, que se judicialice de la manera, que se haga todo esto de la manera correcta sin influyentismos, porque insisto, Brenda Fabiola Ruiz, diputada de Morena, apoya a esta persona, el fiscal de la fiscalía 50 la judicializó en tiempo récord, está mezclada con una carpeta de robo, este, o sea, todas estas fueron a llevar las notificaciones de la Ciudad de México hasta Puebla, la trajeron acá, hasta San Martín, Texmelucan, que es el pueblo donde yo vivo, donde vivía con mis papás, podríamos explicar un poquito a la gente qué significa judicializar, para que sepa más o menos, para entender, en términos sencillos, cuando tú vas a poner una denuncia, digo, yo tampoco soy abogado, esto es simplemente algo que cuento y que te explicaron ya, es, tú puedes ir a poner una denuncia por lo que quieras, esa denuncia, quién pone el castigo si lo amerita, lo pone un juez, el fiscal decide si pasa o no pasa, dependiendo de las pruebas, a mí no se me pidió que yo me presentara a dar mis pruebas, inmediatamente la pasaron a algún juez a que decidiera, pero por qué... Sin valorar tus propias pruebas. Así es, entonces, esto, esto debió de, 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 de ser distinto, a mí no se me notificó directamente, fue a través de, insisto, de ir a pegar afuera de la puerta de mis padres, esto, fue buscar a la productora con la, al equipo de producción, a sus oficinas, a, a intimidar, bueno, a dejarles estas, esta, a querer dejarles estas, no, este, dictámenes, y, pues claro, porque no tenían mi dirección, no sabían cómo, pero en qué, yo no sé de ningún caso que vengan de un estado a otro estado a buscar, y menos en, en carros no oficiales, ¿eh? Porque eso vale la pena decirlo, no fueron, en, en carros oficiales, o sea, ¿por qué, por qué tanto movimiento? ¿Por qué, por qué tanto, será porque es alguien con poder, con influencia? Eso es lo que debería de verdad de preocuparnos, más allá de darle calificativos que pueden parecer ofensivos a una charlatanería, a una pseudociencia, eso creo que estamos desvirtuando realmente por dónde va, o sea, fue a una, bueno, no fue a la pseudociencia, fue a la persona, mister doctor, no fue a la pseudo, por eso te decía, a mí eso me sonaba ya como personal, entonces no creo que, no, no era para debatir la pseudociencia, o lo, sino hacia la persona, eso es lo que a mí me parecía que ya lo había llevado a ese plano personal, pero bueno, independientemente de eso, ¿qué tiene que ver el robo que a ella le hacen en su oficina, de sus redes, y todo eso, contigo? Es lo que yo quiero saber, es, es precisamente lo mismo que yo quiero saber. ¿A ti no te notificó que estaba involucrado? No, pero está en la misma carpeta. O sea, a ver, mister doctor, explícame, porque quiero que, de entender. A ti te hacen una denuncia, la primera, que te enteraste, hace más o menos dos meses, por difamación. Bueno, la ejecutaron, yo me enteré hace mes y medio aproximadamente. Discriminación. Por discriminación, perdón. Y de repente, te llegan unas notificaciones, te juntas con tus abogados, y te das cuenta que en esa misma carpeta viene una que se te está acusando de robo. Pues no se me está acusando de robo, pero no debería de estar ahí, porque ya la cambiaron a quien resulte responsable, como dando a entender que quien resulte responsable, que tenga que ver contigo, también puede ser. Ajá, cuando la contraparte dijo claramente que esto le ocurrió semanas previas a yo exponer videos. Claro. Había sido alguien de ese tipo. Y dio nombres, dio apellidos, dijo quién podría ser. Entonces, o sea, ¿de verdad eso es correcto? No. De verdad eso es lo, o sea, no debe de ser, y eso tampoco se debió de haber permitido desde la fiscalía. O sea, porque la fiscalía fue quien hizo todo este conjunto en la carpeta. Claro, entonces aquí hay un llamado muy claro, mister doctor. Muy bien, o sea, en el contenido de YouTube, alguien se sintió ofendido, bueno, muy bien, como mucha gente se pudo haber sentido ofendido, porque nos, imaginamos que podíamos estar flacas como modelos de Vogue por escribir en tinta azul, ¿no? Entonces yo también me puedo sentir súper ofendida, pero entonces todos estaríamos ya denunciados y demandados por estas cosas. Aquí el problema es que es notorio para mí, mister doctor, porque yo estoy muy a favor de que desmascare esa gente, de que le hace daño a la salud de las personas. Pero para mí el problema ahorita es que hay algo, un llamado que está siendo grave, que se nota que esta denuncia va con un tinte de, pues, de apoyo político, de palancas, digámoslo así, y que no está padre que se esté llevando de esa manera, o sea, que sea justo, ¿no? Que sea algo justo. Así es, o sea, y que insisto, vuelvo a decirlo, si a mí una autoridad me dice, oye, tienes que disculparte, tienes que hacerlo, yo lo voy a hacer, yo no tengo, de verdad, ningún problema en hacerlo porque sé aceptar mis errores. ¿Quién lo va a determinar eso? Lo va a determinar un juez, estoy de acuerdo. Claro, porque tal vez antes de empezar un juicio puede haber una conciliación y entonces que te digan. Eso yo no lo sé, la verdad es que si a mí me preguntas, Inés, yo lo he dicho desde el primer día, yo prefiero mil veces tener paz a tener la razón. Sin embargo, ojo, también sé la responsabilidad que tengo, si por algo se caracteriza Mr. Doctor, es por eso, porque ir hasta el fondo, pese lo que pese y mostrar todas las pruebas en pro de la verdad, en pro de lo que, es de la evidencia. Entonces, sí se tiene que ser muy cauteloso porque este va a ser un parteaguas para 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 ti, incluso para la libertad de expresión. Al rato viene alguien y dice, alguien en YouTube dijo esto de mí y entonces yo me sentí ofendido o ofendida o ofendida y entonces voy a ir y voy a denunciar porque puede comenzar así. Y imagínate que Marilincote, Marilincote, ahora quisiera denunciar a las víctimas. No, hombre, después de todo lo que hizo. Claro, sí, no, no, porque uno de los pacientes dijo que pinche vieja loca, no? Y ella pueda denunciarlo por eso cuando lo traía todo el tiempo zombie, no? Exacto. entonces es importante saber que esto va a marcar un precedente porque ahora cualquier persona va entonces a sentirse ofendida y entonces puede acusar de discriminación a alguien que desmiente a otros, porque yo no soy el único. Hay otros creadores de contenido que también se dedican a esto. entonces, pues nada, yo siempre he sido en pro de la verdad, pero también soy muy consciente de que si me piden a mí que yo pido una disculpa, yo lo voy a hacer. Ahora, si a mí me dijeran, Inés, oye, yo estaría en la mejor disposición de que esto se conciliara. ¿Quién va a querer estarse desgastando en todo esto? Nadie. Entonces, pero tampoco me puedo quedar callado ante todas estas injusticias que se me están haciendo. Por eso es que alzo hoy la voz y he estado yendo a distintos medios a hablar. Oye, este rufián que le dices tú dijo varias cosas acerca de ti. Dice que tienes rencor con el género femenino y que tú desearías ser como ella, eso lo dijo. No, no, no. Otra vez agarrándose de ese punto, no les da flojera, están acabando con el feminismo tan feo, tan gacho. ¿Cómo ven? O sea, no puede ser eso, Dios mío, o sea, todo. Ya no escuché esto mismo, digo, no sé si sea lo mismo que ahorita voy a decir, pero sí, no es la primera vez, ya me habían mandado videos antes de todo esto que él decía que yo buscaba ser mujer y que, y si lo buscara, ¿qué? ¿Y si quisiera ser mujer? ¿Qué importa? ¿Qué es un problema? Pues ninguna. Pero ojo, diciéndolo desde esa manera denostativa y ojo, también diciendo es que tuvo múltiples parejas y lo quieren, ¿dónde están esas parejas? Que si las hubiera tenido, si hubiera tenido mil, dos mil, tres mil parejas, ¿qué tiene? Mi vida, mi cuerpo, mi decisión. Entonces, ahora sí se puede hablar de la sexualidad de otros, ¿no? Esa es la voz de moral a la que me refiero. Yo veo que tienes un punto muy importante y a mí siempre me ha saltado que te ofendes de que alguien hable de tu trabajo, de tus cosas, de todo, todo, pero tú cuando agarras bandera en un caso, entonces no te importa también la contraparte y acabarte la gente y hablas de cinco minutos de un video que habla alguien asegurando que eres o no eres o eso está muy fuerte. A mí eso nunca me ha gustado, por ejemplo, ¿no? Que sea ciencia o no sea ciencia, desconozco, pero lo que no me gusta es que si lo popular es decir que esta persona es inocente, entonces mira su cara de inocente, si lo popular es decir que es culpable, entonces mire la cara, se ve que no está teniendo ningún remordimiento a mí esas cosas y después te ofendes porque a alguien no le parecen tus ciencias, ahí es donde eso no no concuerda, o sea, no. Y a ver, Inés, Inés, y tú dime, en México cómo le decimos a las personas doble moral que se hacen las buenas y que no, pero que no les que hacen, pero no les gusta que le hagan hipócritas. Hipócritas muertas, así se les dice en México, yo crecí en ese contexto y así se le puede decir y pueden buscar en la, en la, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española cuáles son esas definiciones y qué son términos que se utilizan acá en México. Entonces, vuelvo a lo mismo, les gusta hacer, pero no, y tú, ustedes mejor que yo lo saben, los medios de comunicación influyen en la opinión popular, entonces si alguien sale en un medio masivo a decir, no, es que miren, a mí me parece que esta persona no es tan inocente y miren, la víctima realmente no es tan víctima, sabemos que, 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 que ese tipo de opiniones pueden llevar la balanza de la opinión pública a su lado o a su lado. Influyen totalmente en la opinión pública y entonces, sí, verdad, tenía la mirada turbia, entonces debe ser alguien que es culpable, a mí eso me parece muy peligroso, muy peligroso y siempre me lo ha parecido. Ahora, hay una acusación que te hace, eh, mafián, de que tú suplantaste su personalidad en un video que para, eh, responderte y no sé qué, de qué se trata, que lo habló contigo y te encaró y te hizo añicos, dice. Pues no, en los videos, en los videos creo que están ahí en YouTube, ¿qué fue? ¿Qué sucedió? Hace un año, eh, cuando sucedió lo de, eh, la desafortunada muerte de Julián Figueroa, yo hice un live, eh, hice un video, ahí lo pueden ver, eh, de hecho, tienes, creo que live con más vistas, tiene más de cinco millones, donde hablé sobre la causa de muerte de Julián Figueroa a las once de la mañana del día que falleció, dos horas después de que Maribel Guardia lo publicara en sus, en su Instagram. Ella puso en la descripción las causas de muerte que fueron fibrilación ventricular y infarto. Yo expliqué cuáles eran las causas de todo esto y, pues ya sabemos que TikTok es una red social muy, eh, pues lábil con lo que se dice. Entonces, a mí, desde cuentas con el arroba de esta persona, eh, me estuvieron, eh, etiquetando y estuvieron esto. Yo no sabía quién, cuáles cuentas eran reales y cuáles cuentas eran falsas. De hecho, ahí pueden buscar, creo que el video se llama Me tiraron mi cuenta de TikTok y explico cuáles pudieron haber sido las causas por las cuales me tiraron mi cuenta de TikTok y entre esas puse que una causa podría ser este personaje, el rufián. Yo fui en vivo terminando el video, hice un en vivo, no me recuerdo si en Instagram o en TikTok, él entró, lo dijimos, no sé por qué hice que me hizo añico, la verdad es que es que bueno, ojalá pusiera el video porque si no va a resultar igual que Dalas que terminan editando las cosas. Pero bueno, creo que esas son cosas que están saliéndose de lo que deberíamos estar hablando. Ahora, insisto, volviendo a lo mismo, esta persona se ha atrevido a dar por hecho mi orientación sexual, a decir que todo esto, eso, por ejemplo, yo podría hacer exactamente lo mismo y lo dije ayer en el video, yo podría colgarme también de ese movimiento y decir, eso es homofobia, eso es discriminación hacia la comunidad LGBT y entonces decir, ay, es que yo me siento ofendido, pero volvemos a lo que comenzamos este video. Todos estamos en este medio, nos tenemos que aguantar. Agarrar banderas de movimientos, me parece tremendo. Oye, Mr. Doctor, mira, yo quiero decirte que aquí mucha gente te está diciendo que te quiere, que te apoya al 100%. Yo estoy entendiendo perfecto por qué estás haciendo hoy una, pues una, como una rueda de prensa con varios medios, vamos a decirlo así, que en este caso es el problema aquí central ahorita es que hay una denuncia en tu contra que se está manejando turbiamente y eso lo tenemos que alzar la voz porque no sabemos como hay gente muy poderosa del gobierno involucrada con esta persona, no sabemos hasta dónde pueda llegar esta situación. Entonces, yo de mi parte te digo, Mr. Doctor, que yo te apoyo. Si hay que hacer viral esto y hacer que toda la gente se entere que esta denuncia está manejándose de una forma turbia, pues compartamos, hagamos lo que tengamos que hacer porque lo que tú haces para mí, para mí, Stephanie, es una opinión personal, no tiene nada que ver con nadie ni con ninguna televisora ni nada. Yo te felicito, por ejemplo, con lo que hiciste con la señora Cote, no sabes cómo te lo aplaudo, cómo te lo agradezco, la cantidad que salvaste, que salvaste de ahorita y para un futuro, te lo agradezco increíblemente. Entonces, si esto es para que la gente sepa que se está llevando tu caso como por palancas, medio turbia la cosa y todo, pues apoyemos a Mr. Doctor para que esto, si se tiene que llevar ante un juez, sea algo justo y no le me vayan a chacarle otras cosas que no tienen nada que ver con el asunto, ¿no? Porque si por decirlo serían, nos van a meter a la cárcel, pues prepárense, mexicanos, porque ahí vamos todos para allá. Exacto, muchas gracias, Stephanie, ustedes estuvieron hace ocho días justamente, si mal no recuerdo, hace ocho días, Aurora, Aurora, digo, insisto, no me gusta a mí hablar de las cosas buenas que hago, porque no se trata de venderme como una, pero por ejemplo, Aurora, yo la traje, la trajimos acá, estuvo acá en el set, la traje. Sí, ella nos dijo que te iba a buscar ese día que le hicimos la entrevista justamente. ¿no? Y así que. Y es más, se lo dijimos, se lo dijimos, Mr. Doctor está en eso, tiene sus abogados, apóyate en él, él es el que está, pues, sacando a todas las víctimas y todo eso, nosotros se lo dijimos aquí en el canal, evidentemente, yo aplaudo lo que has hecho en ese sentido, Mr. Doctor. Pues yo tenía que, ¿sabes? Tenía que preguntarte por todas las cosas que se dicen, espero no te haya incomodado, hay mucha gente que cree que aquí, este, te incomodé y te hice, ya me está echando una de bronca, pero uno tiene que preguntar, señores, uno no invita para ser porrista de nadie, uno invita para hacer preguntas a la gente de lo que se dice, de lo que parece ser, y esa es mi labor, si no les gusta, pues, I'm sorry con excuse me, como diría en mi boca. Es que eso, no, pero yo me presto, o sea, es que vuelvo a lo mismo, yo no soy tan experto como otras personas, tal vez en medios, pero los seis años que llevo en medios digitales, se aguantaron, o sea, yo tengo ya la piel bien curtida, incluso desde antes de Mr. Doctor, entonces, a mí no me incomoda, yo vengo a eso, yo vengo a responder, porque efectivamente no se trata de, ay, es mi amigo, lo voy a defender, y no, 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 aquí las cosas como son, y quiero volver a dejar dos closas en claro, una, que el juez decida si hay o no hay discriminación, pero que se haga de la manera correcta, que no se esté, que no se dejen llevar por influyentismos, y que no se me quiera acusar de otras cosas que no, porque sabemos que no, o sea, yo porque tengo la voz de hablar, digo, la voz para llegar a más personas, pero, ¿cuántas personas no les han mentido o les han sembrado cosas, y que no saben, y que no pueden hablar, y eso ocurre, eso es una realidad, eso ocurre, y a mí se me volvieron a poner, medidas cautelares para dejar de hablar, pero como les he dicho, yo no me voy a callar, yo no voy a, o sea, si por algo me caracterizo es por alzar la voz, entonces a mí me, o sea, yo sé hasta por dónde puedo llegar o no llegar, obviamente asesorado por mis abogados, y número dos, tampoco esto es una campaña de incitar al odio a la contraparte, o sea, de verdad, no se trata de que le vayan a tirar hate, que le vayan a decir que la odio, no, 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 o sea, simplemente yo quiero que la gente tenga esa libertad de expresión y que las cosas se hagan correctamente, porque como lo dijo Estefi, si hoy soy yo que tengo un alcance, pues, imagínate la gente común y corriente, o canales más chicos como este, ¿no? Ahora, Octavio, ¿cuál es el panorama que te dicen tus abogados? Porque va a ser, esta audiencia es el viernes y no tengo, si mal. Es el jueves en los juzgados de lo penal, creo, están en Zulivan, ahí por la San Rafael. Ajá. Está, está, es a las doce del día, mediodía, ahí va, ahí va a ser, este, pues nada, o sea, nosotros llevamos todos los argumentos, todas las pruebas, vamos a mostrar todo, todo lo que, lo que, ¿cómo se llama? Lo que defiende mi derecho a la libertad de expresión y bueno, ya la contraparte tendrá que llevar lo suyo y, y, y un juez que sea neutro, que tome las decisiones lo más correcta posible, sea quien, quien tome la, la decisión y pues ya, o sea, eh, insisto, yo estoy, la palabra es, estoy con incertidumbre, incertidumbre porque es como cuando alguien lo van a operar y nunca ha entrado al hospital, pues no sabes, o sea, cómo es el quirófano, qué se siente, qué te van a poner, a dónde va a ser y uno lo ve normal, ya como médico, pues porque es su trabajo del día a día, entonces, como yo nunca he vivido nada de esto, pues estoy con incertidumbre y claro que lo voy a monetizar próximamente, story time de cuando me encerraron en la cárcel y lo voy a hacer, a mí, venga, lo voy a monetizar, no, 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 no te van a encerrar en la cárcel, no, 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 pero si te encierran, avísame para estar ahí grabando por favor y monetizar también, retear todo, oye, no, pero mira, siendo sincero también, este delito de discriminación no amerita cárcel, hay una multa compensatoria, como tiene menos de cinco años el delito, en caso de que sí proceda, este, se puede pagar una multa, entonces no es de cárcel, por eso me sorprende que este rufián diga que lo van a meter a la cárcel, claro, pero el de robo sí, imagínate. pero es que ahí tú tienes tan fácil probar que no tienes nada que ver con eso. No, doctor, ahí sí no manches, o sea, sería una duda. Pero ya sabemos cómo se las juegan, o sea, o sea, ahí están las pruebas de que ella misma dijo que era su equipo. No puedo decir nada, lo que sí es que ya sabemos que hay por ahí algo que está turbio y que se puede cometer una injusticia y no hay que permitirlo porque si así lo hacen con alguien que tiene cinco millones de vistas en un video, imagínense a cualquiera de nosotros, cualquiera viene y nos pone el dedo nada más por, o siconear, por decir pendejo en la vida. Entonces, aguas ahí todos y estemos bien atentos de la situación. Aparte, yo les quiero decir algo de Mr. Doctor, él nunca lo va a decir, pero Mr. Doctor hace una labor tan bonita con los viejitos, miren, hace una labor tan hermosa, a mí se llama lo que me fue de cañón son los viejitos y el Mr. Doctor hace muchas otras cosas que no se las voy a mencionar, pero algo que me, que me, no sé, me llenó el corazón, dije, no, mira Mr. Doctor, no lo conozco, no somos amigos, nos hemos visto algunas veces vía remota, pero ya lo quiero después de lo que hace con los viejitos, se va y se siente y platica con ellos y todo, entonces, no permitamos injusticias de nada, ni para nadie, ni para nada, o sea, por Dios santo, aguas con lo que estamos haciendo en este país, aguas, y los ciudadanos somos los que podemos poner un alto. Sí, por eso lo que, por eso es que les pido que compartan este video, que llegue a más personas, que ocupen el hashtag libertad de expresión Mr. Doctor, y, y pues nada, yo dejé las redes sociales de estos dos personajes públicos, que son funcionarios públicos, este, el fiscal de la Fiscalía 50 y esta diputada, Brenda Fabiola Ruiz, también el, las redes sociales de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, pues para que sepan que hay algo y que sepan que están siendo observados, porque no debería de ser así, pero volvemos al ejemplo de Mari Licote, si no se hubiera hecho viral esto, si no hubiera llegado hasta Claudia Sheinbaum, esto no hubiera, o sea, no se hubiera mandado y se les hubiera escapado. Entonces, pues así es como se mueven estas cosas y yo no pido, insisto, ningún favor, si yo cometí un acto de discriminación, está bien, yo lo acepto, yo pido las disculpas, pero que sea en la medida justa y dejando bien claro que si yo tengo que pedir disculpas, va a ser por, en todo caso, por las formas que no les pueden gustar, pero no por decir la verdad, eso sí. Exacto. Simplemente diré algo, al final de cuentas, así como te dije en un principio, me pareció las formas muy, muy mal, pero creo que también el haberte denunciado me parece una manera muy exagerada, dado que viene de una persona que todo el tiempo habla de otras personas y asegura quien está diciendo la verdad y quien no y quien, o sea, si tú también te expones públicamente a hablar de otras personas, pues, ¿por qué vas a denunciar a otra? ¿Por qué te está exponiendo a ti? O sea, estás en el tocadero, ¿no? Es que insisto, estamos en este congal y deberíamos ya saber cómo se mueven las cosas, pero bueno, hay personas que se llevan y no se aguantan, pero ya sabemos qué calificativos se les da aquí en México a esas personas y que son términos que utilizamos todos los días en nuestro haber. Entonces, tampoco le veo yo, porque yo genuinamente no dije una grosería, o sea, no es como que haya dicho las palabras con P o que hubiera, no, 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 o que hubiera dicho, ah, esto es por ser mujer o esto es por, no, creo que no. Entonces, no, eso del rollo del género a mí. Entonces, quien tiene que valorarlo todo con un adecuado contexto tiene que ser el Poder Judicial de la Ciudad de México, esto lo vamos a saber el día jueves a las doce del día y pues una vez que salga yo lo contaré, claro, primero en mi canal porque primero yo monetizo con mi tira. Muy bien, muy bien. Y ya después iré a otros canales, pero primero. Y no te había felicitado por ese video de Marilyn Cote que con tanta vista que tiene, pero fue, yo me lo eché de piapa, o sea, estuvo increíble toda la labor que hiciste de investigación. Mira, no eres periodista y me sorprendes muy cañón. No sé si tienes un equipo ahí muy cañón de producción. Ah, bueno, de producción, sí, no, si mi equipo de producciones, yo lo abrazo y desde el día siguiente les di las gracias y lo he dicho, pero yo soy prácticamente el director general o no sé cómo llamarlo el productor. O sea, yo busco las... El productor, digamos, de contenido, ¿no? Sí, yo soy el director de los guiones, todo, 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 me senté desde las 5 de la mañana de ese día a escribir, a hacer llamadas, a contactar a las personas, a pedir entrevistas, pues moverse, porque al final esto es trabajo y aparte me gusta. Y mira, ya les daré, gracias a ese, gracias a este video de Mario Incote, ya en lo muy personal, no puedo hablar mucho, no por otra cosa, sino para que no se vaya a salar, pero de verdad que ese video me ha llevado, hoy justamente tuve una llamada que me está abriendo las puertas a estar en donde quiero estar en cuanto a mi sueño, lo que realmente a mí me llena que es el entretenimiento. No puedo decir mucho porque pues apenas está en preproducción y todo esto, pero ya si se hace, créanme que yo voy a venir a presumirles que yo fui parte de ese proyecto de las piedras angulares y que me va a acercar mucho a mi pasión que es el entretener. Entonces, ese video hicieron que voltearan no solamente las autoridades, el público en general, sino otro tipo de gente que ya me está llamando para hacer otras cosas que de verdad me emocionan y que me llenan de felicidad, que son de las cosas bonitas que deja todo esto. Entonces, pues yo estoy contento, estoy tranquilo, no puedo decir que no me, hace rato me hacían la pregunta, Jorge, que si yo me arrepentía, no es que si me arrepiento no me arrepiento de haber utilizado las palabras. Creo que eso, insisto, lo tendrá que determinar el juez, pero de verdad, estoy en la mejor disposición de aceptar y de pedir disculpas si es que así se amerita. Yo no me niego no me niego a esto, pero pues ya veremos. mira, tú lo, a lo mejor tú no lo ves porque es tu forma coloquial, pero si pudiste haber ofendido profundamente el sentimiento de una persona. A lo mejor. Y si fue así, yo pido una, 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 de verdad, ya fuera del personaje, de verdad, una sincera disculpa porque no fue nunca mi intención. Puede parecer que lo haya llevado a lo personal, pero yo ni conozco a la contraparte, así como lo hice con Barba de Regí, lo hice con Aislinder Bess, lo hice con Tana. Sí, sí, sí. O sea, no es personal, no es como que haya algo por ahí, es simplemente es desmontar al personaje, ¿sí? Es como al personaje que está ahí porque al final todos somos personajes cuando estamos aquí frente a la pantalla y en nuestra vida real somos otros. Entonces, creo yo, yo al menos yo aquí lo veo. Yo cuando todo lo que digan en redes de mí, malo, bueno, todo, 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 nada se me queda, todo se queda aquí en las redes, se cierra la pantallita y yo sigo siendo Octavio. Ya se abre la pantallita y empieza Mr. Doctor. Creo que así se debería de tomar, pero desafortunadamente pues no todo el mundo lo ve de esa manera. Y al final estoy viendo un apoyo brutal hacia ti en la mayoría de los videos y de donde has estado. Pues, le agradezco mucho a todas las personas de verdad que se han hablado de ser, hombre. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Me tengo que ir porque justamente tengo ahorita una llamada a las once y media de la noche. Muy bien. Pero agradezco su espacio. Inés, y cualquier cosa yo les sigo informando, créanme que yo, yo una vez que pase la audiencia, probablemente saque video contando qué fue lo que sucedió y este, y pues nada, yo. Igual nos vemos por ahí en las, en los juzgados, Mr. Doctor. Perfecto, pues ahí, ahí nos veremos entonces. Cuídense mucho. Es algo mejor. Que haya juzgados. Muy bien, gracias, doctor. Muy bien, mi niño. Sigue cuidando, sigue cuidando la salud de los demás. Muchas gracias, nos vemos. Bye, buenas noches.